muy buenas a todos amigos en la que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal hoy lunes como siempre las mejores jugadas de la comunidad vamos a ver jugadas increíble que nos va a dejar la boca abierta y luego momentos graciosos y bueno os he traído algunos que os van a gustar un montón ya lo veréis espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas let's go y vamos a comenzar con las mejores jugadas y como siempre en la primera sección la segunda de momentos graciosos así que vamos a ello el primer clip dice lo siguiente wallback y una sorpresa vamos a ver qué tipo de sorpresa es supongo que cuál va a ser aquí como sabéis es un wallback que quita bastante vida el hijo de puta suelta la valenta en plan pin madre del amor hermoso eh es que la ha soltado sin más si este jugador uuuh world.exe como sabéis es el archivo que tenía Forsaken el jugador de Optic India por cierto todo el equipo se ha ido osea gracias a su maravillosa idea de llevar hacks se ha ido bueno así que vamos a ver qué es lo que pasa en este clip espero que no empiece a hacer la pregunta porque si no por cierto tiene la mira de tres rayas cosa que me sorprende ok uuuh ese ha sido finísimo hay no uuuh parece una gilipolle de jugada porque lo hace muy sencillo pero créeme que es realmente complicado eso sí el último le debería haber matado ahora sí increíble el world.exe como funciona eh tendremos que descargarnoslo y vamos con el siguiente clip en este caso de body que se titula body entries juraría que este es su primer streaming o algo así dijo por twitter ya que quería conseguir dinero para eh animales que están eh pues esos solos abandonados así que grande body de aquí máximo apoyo uuuh uuuh me ha quitado el aliento en notas o vale o bueno ya sabéis como matar de juglas saltéis hacia sandwich saltéis un escape y al aire matéis a la persona siguiente clip e un flash vamos a ver jt unifi vale con un jab uuuh 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 casi 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 osea es bueno eh habéis visto agachados saltados aflas ya juraría a tres personas porque una estaba en sandwich y el último la matado muy bueno siguiente clip ehh no one que ese jugador mata a todos a todos a todos no porque no es un ex uuuh a ptr eh uuuh uuuh y esa última manquera también complicada por la posición que estaba hedi madre de amor hermoso este wish ok le estuve viendo de hecho eh hace por la noche spray transfer osea lo que hace nooo a tres personas que hijo de la gran ahi iba a decirle una cosa muy fea vamos a verlo repetido un spray transfer a tres personas hacerse los llavos es complicado pero fijaros la rapidez con la que ha reventado al segundo increíble este wish increíble siguiente clip eh mister mythic de nuevo el este se la pone flash no vale mata uno y no dice nada mas entre todo por si lo preguntabais uuuh 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 este me gusta mas que le da flash este me gusta mas como sabéis soy hombre pero vamos con el siguiente clip lo primero otro segundo nooo al que ha dado en la mierna tijo menos mal que a alguien le ha dado le ha quedado un clip muy bueno eh le ha quedado un clip muy guapo jasonark lasting ehhh fpl de uuuh Mac côté jasonark es americano Supongo que es una jugada de simbol maté primero Viendolo no lo está viendo porque está con el móvil ¡No! Venga, goma, por culo Y está viendo el móvil, el hijoputa Es que le se ha dado cuenta, ¿sabes? Se está viendo el viento Se está viendo el viento y el tío mirando el móvil Puto, ya me está metido Eso no lo hagáis, eso se lo va a hacer simbol y ya está Y último clip, joder, el simbol Él es mejor que yo Vamos a ver lo que pasa ¡No! Hoy la repetición Esta puede ser una de las mayores humillaciones que he visto Y que he puesto en el canal Esto es una puta humillación Es cierto que el tío falla balas Pero esto es una puta humillación y una genialidad de este tío Puede ser la mayor humillación que haya visto en esta serie Brutal Ahora vamos con los clips graciosos Pero yo me he quedado... Joder Vale Pues muy bien A mí me hacen eso y me retiro del content Y ahora vamos con los clips y cosas raras que han pasado esta semana dentro de Counter Strike Empezamos con el primero que dice lo siguiente No es un buen momento para dropear el AK O no ha sido un buen momento, mejor dicho Vamos a ver qué le pasa ¿What? ¡No! Le han tirado una granada justo cuando drope el AK Vamos a verlo de nuevo Y a tomar por culo el AK ¡Se ha ido a duke! ¡Se ha ido a tu mapa! Pobrecito, si tenía una Glock como pistola Hostias, eso... Pero... Hay que tener mala suerte, eh Hay que tener muy mala suerte Siguiente clip Mi compañero mata a dos jugadores con una granada Y... Es juega el título de los cojones y algo más Vale Mata a dos jugadores con la granada Ok, se pone en sandwich De momento no está pasando nada A ver, la ha matado con una granada Maravilloso, ha hecho el COVID de su vida Deja reventado Supongo que está esperando que salga ¡No! ¡No! ¿Para qué necesitas el AK? ¿Para qué necesitas el AVP? Si puedes matar a base de granadas De hecho, propongo un reto Jugar partidas solo a granadas Y siguiente clip Y último Porque los dos posteriores los he visto Yo, de hecho, los he caído yo Eh... La televisión se dropea En medio del camino Y esto no lo había visto en la vida Pone A ver ¿What? Primero No sabía que había Una televisión ahí Segundo No sé cómo se ha caído Una granada a lo mejor Claro, parece que está enganchada justo ahí a la izquierda No lo había visto en mi vida Yo tampoco, eh Bueno, chicos Ahora vamos con el último clip Dedicado a las nuevas gallinas Como sabéis, ahora tienen Una customización de Halloween Y el primer clip Yo me partí el culo cuando lo vi Dice Ok, ahora esto da miedo Fijaros en esto, tío Yo veo esto jugando Y da puto miedo O sea, es que me ha salido hasta un gallo Cuántas gallinas hay, hay dos o tres Dispara Y como veis En fin Y siguiente clip, chicos y chicas Eh, nunca había tenido tanto miedo jugando CSGO Y fijaros lo que pasa De nuevo entréis Arriba del todo La verdad es que es creepy de cojones, eh Es que da muy mal rollo O sea, imagínate que tú eres el AVP Holdeando esa zona Un M4 o lo que sea Y tienes que aguantar esas dos gallinas Te partes el culo Bueno, chicos Ha sido una auténtica pasada de semana Espero que hayan disfrutado del vídeo Espero que os haya gustado Eh, muchísimas gracias Como siempre por la pocha Rebete el botón de like En los comentarios Decirme cuál ha sido vuestro clip favorito Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima